Siguen los procedimientos en el marco de la venta de cargos para el Instituto de Previsión Social. En las últimas horas, las fiscalas Sandra Ledesma y Sofía Galeano hicieron allanamientos. Uno de ellos fue en este lugar, la Fundación Estela Maris de las Fuerzas Armadas. En este lugar ingresaron e incautaron computadoras, documentos que van a ser sometidos a pericia. De acuerdo a los datos que se tenía, es que a través de fundaciones también operaban estas personas. Y el otro procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en las inmediaciones del Mercado 4, perteneciente a Patricia Ginar, quien es una funcionaria del Instituto de Previsión Social. Lo que decían es que poco antes de llegar se percataron de que alguien estaba en la casa, estaba todo revuelto en ese sitio. No obstante, también levantaron algunas evidencias. Vamos a escuchar lo que decía el comisario César Diarte con relación a estos dos procedimientos. Se procedió al allanamiento de dos lugares. Específicamente uno sería la Fundación Estela Maris, de cuyo lugar se incautó varios documentos, CPU, notebook y otras cosas que van a ser analizadas. Posterior a ese allanamiento nos fuimos a la zona Mercado 4, una vivienda particular. También ingresamos y del lugar también se incautaron varios documentos y un aparato celular que es de mucha importancia para la investigación. ¿Esto allanamiento es en base a los datos iniciales o a nuevas denuncias? ¿Y cuántas denuncias nuevas hay hasta la fecha? Las dos cosas blancas. Es el que comenzó este caso y también las nuevas denuncias que se van arrimando hasta el hospital de IPS. Serían la asesoría jurídica. ¿Cuántas denuncias? Y más de mil ya son. Más de mil denuncias. ¿Qué ocurría ahí en la Fundación Estela Maris? Bueno, ellos recibían las personas con la famosa promesa de trabajo en diferentes entes del Estado. ¿Y la gente iba ahí? ¿Se anotaba? Sí, llenaba un formulario, se encontraba con alguien, daba una entrevista con el futuro empleador, con el empleado, la persona que va a trabajar en el ente público y así. La Fundación Estela Maris es una organización sin fines de lucro que está conformada por esposas de oficiales de las Fuerzas Armadas. Ellas hoy se pronunciaron con relación a este procedimiento, mencionaron que no tienen relación y que podría tratarse de un caso de homonismo. Nuestra fundación es una fundación, una organización sin fines de lucro que aglomera a las esposas de los oficiales. Somos socias de esta fundación y aglomera a señoras esposas activas dentro de lo que es la comisión y también de oficiales retirados, las cuales forman parte en los trabajos que hacemos. Bueno, la fundación tiene una misión de ayudar a las instituciones navales, tiene la misión de dar apoyo a la Armada Paraguaya en todo su territorio. Todo su territorio, nosotros apoyamos a nuestros esposos en relación al supuesto hecho del cual nos involucran como una fundación que nos mencionan, que estamos investigados por la Fiscalía de Delito Económico, es de conocimiento público que realmente hoy amanecimos con esa información. Anoche tuvimos la visita, o sea, allanaron aquí la institución como para esclarecer muchas cosas, de las cuales el Consejo Directivo, yo quiero aclarar, que está conformado, esta comisión directiva actual asumió a partir del 28 de diciembre del año 2023, o sea, esta comisión asumió recién en diciembre del 2023. Bueno, lo que nosotros podemos decir, ¿verdad?, es que no tuvimos ningún inconveniente en prestarnos a la ayuda o a la solicitud que nos hicieron cuando llegaron, en primer lugar, cuando salió una noticia referida a un instituto Estela Mari que proveía estas cosas para cargos que realmente no le dimos mucha importancia, pero sí decía Estela Mari. Entonces, a partir de ahí, creo que tuvimos la visita, tuvimos la visita de auditores de IPS, colaboramos en todo. Lo que sí que ya estaba todo esto, ya se tomaron los documentos, yo quiero decir verdad de que realmente nosotros no tenemos ningún inconveniente en mostrar todo lo que hay aquí, esta institución está abierta, pero tampoco no recibimos ninguna otra situación que podamos aclarar, más que lo que yo he mencionado, ¿verdad? Entonces yo digo que es un caso seguramente de una institución que lleva el nombre de la Virgen Estela Maris, nosotros somos hijas de Estela Maris, nosotros realmente si hacemos algo es realmente acompañar a nuestros esposos en beneficencia, en apoyarles a ellos y en trabajar. Lo que es capacitación y esas cosas ya no se hace, se hacía anteriormente. Ahí está la versión de la Fundación Estela Maris. Y para complementar y finalizar, tenemos que hablar que otra persona también se presentó ante la comisaría, también funcionaria del Instituto de Previsión Social, Yolanda Balbuena, quien ya fue puesta a disposición de la Fiscalía. Con esto son ya ocho los funcionarios de IPS detenidos en torno a este caso.